1, 2, 3, 4 un final para sí se desprenderá decidir morir parecería ser que ya sin vida caerías la perdorada de su amor con baila y con amor que engaña a los ojos ¿quién lo que haré? tan solo mi alma su casca y a los ojos y a los ojos y a los ojos y a los ojos La, 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 la. Un sol suelo y el cielo trono mientras sus piezas ven como una fraga en el aire sin volver. de envejecer a la próxima estación. Los ojos son los vecinos se vengan a salir, la vida es reflejada cuando llega aquí, sin más que hacer y dejarse para mí. Quizás marcharse es dar lugar a otro, como las hojas cuando vuelven a nacer.